Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del jefe del VI Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEN, Osmin Edgardo García, el 6 y 7 de agosto de 2024, se reunió con autoridades municipales y 250 productores cafetaleros y ganaderos con el objetivo de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, particularmente en la lucha contra el abigeato, en el municipio de Ginoteca, en el municipio de San Rafael del Norte, en el municipio de San Sebastián de Yalí y en el municipio de la Concordia Departamento de Ginoteca. Queremos agradecer por ese trabajo, por ese gran apoyo que nuestro Ejército ha venido realizando en todo Nicaragua y también en nuestro municipio, sobre todo en el tema de seguridad, un trabajo muy coordinado. Y estamos agradeciéndole al Ejército y felicitándolo por su 45 aniversario, y por el apoyo que nos han brindado a nosotros los campesinos, a la gente del pueblo, en la seguridad ciudadana. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.